Hola que tal mi gente buena de Youtube, espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a aprender a como puedes resolver el problema cuando insertes tu tarjeta SD O tu lector de memoria micro SD y no te lo lee Si eso te paso por instalar nuevamente Windows, yo en ese caso eso así me paso Bueno, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, empecemos Bueno, yo voy a conectar mi memoria micro SD a mi computadora O la tarjeta SD, no se como lo conocen, pero es la que aparece en pantalla Como ven, no me lo reconoce, ok, aunque lo conectes mil veces jamás te lo va a reconocer Y vamos a solucionar este pequeño problema Ok, yo tengo un pequeño, no se si es este, yo tengo una carpeta donde está el driver más bien O no se como se le llama, creo que es el driver para el lector de memoria micro SD Ok, creo que lo tengo acá No, te vamos a buscar donde lo tengo este pequeño programita Ese pequeño driver, es este, carrader, ok Como ven, te aparece una serie de opciones Voy a ejecutar este donde dice setup No se preocupen, los voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen Una vez que instale, ahorita está instalando Una vez que instale, vas a ver que va a poder leer tu micro SD Va a tardar un rato para instalar todos los componentes de esto Y como ven, ya me lo detectó rápidamente Instalación completa Finalizar Te voy a dejar en la descripción del video este pequeño driver para que lo descargues para tu PC Como ven, ya me lo reconoció el micro SD La otra forma de descargar el carrader o el driver para el lector de tarjetas SD o tarjeta micro SD Vas a ir en tu navegador favorito, en mi caso es Firefox Voy a colocar acá Firefox No se cual es tu navegador favorito Vamos a ir acá Vas a abrir una nueva ventana Vas a escribir car, creo que es carrader Para tu versión, porque si es una nueva versión que estás utilizando de Windows Obviamente la versión que te voy a dejar en la descripción quizás no es compatible Vas a carrader, presionas enter Te aparecen estas opciones No nos apareció Vamos a colocar driver para carrader Aca Carrader 64 bits para Windows 10 y Windows 8 Vas a descargar Vamos a entrar acá Para tu versión original, la que estás utilizando el actual Quizás no es compatible con la que te voy a dejar en la descripción del video Por eso te enseño como lo puedes descargar desde Firefox O desde cualquier navegador Ok, te pregunta ¿Cuál es tu sistema operativo? Ya sea Windows 10 o Windows 8 Ok Y acá le vas a dar en descargar Acá en esta opción Pese 6.1 MB Radar Car, Radar Driver Vas a seleccionar cuál de estas dos O si tienes alguna versión de Windows o Mac Me imagino que de igual forma funcionan Ok Bueno Sería todo por este pequeño tutorial Espero que le haya ayudado en algo Si te gustó este video Déjame un comentario positivo Y suscríbete a mi canal Ok Si tienes dudas Déjame en los comentarios Casi siempre estoy en mi canal Y te respondo rápidamente tus dudas Ok Bueno Sería todo por este tutorial Nos vemos hasta el próximo video Bye 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 bye